Piensen solamente en el concepto de Machine Learning, ¿no? Cómo las máquinas aprenden de los humanos y resuelven. Dije cuando íbamos a la pausa que teníamos a alguien que no es... Su inteligencia no es artificial. Ya lo pondrá a prueba en un segundo. Ya es Silvina Mostini, y está con nosotros. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Dónde estás? Muy bien, Guillermo, pero estoy en Miami. Y como todos, quisiéramos beneficiarnos un poquitito más de la inteligencia de las máquinas para ampliar nuestras capacidades. No te subestines. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué se está utilizando puntualmente en América Latina ahora? Porque hay una brecha, ¿no? Entre América Latina y, por ejemplo, China, Estados Unidos, Europa, etc. Así es, Guillermo. Todavía estamos un poquitito atrasados, aunque creciendo rápidamente gracias a los innovadores, a los emprendedores de la región que están utilizando inteligencia artificial principalmente en dos grandes áreas. Una en el área de lo que tiene que ver con el software para empresas, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y otra también en el sector de la salud. El uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, crear soluciones que ayuden a las personas a acceder a respuestas para síntomas o problemas que tradicionalmente tendrían que ir a preguntarle a un médico. Pero, como sabes, los usos de la inteligencia artificial son extremadamente amplios y hay muchísimo por hacer desde áreas de marketing, desde áreas de servicio al cliente y, por supuesto, en muchísimas más áreas no solamente para optimizar cómo las empresas funcionan, sino para crear nuevos modelos de negocio. ¿Y cuáles serían los factores que necesitamos más para la aceleración de la inteligencia artificial en el mundo empresarial? Hay una combinación de factores que ayudarían a que nuestra región, que, como sabes, tiene más teléfonos celulares que personas, que es una de las regiones que más engagement genera, que más involucramiento genera en las redes sociales y que crecen muchísimo en Internet. Por un lado es el tema de la conectividad que siga avanzando. Este es uno de los factores claves porque si no hay conectividad no hay posibilidad de ningún tipo de inteligencia, ni artificial ni de la otra. Pero algo muy importante que falta en la región es capital de riesgo, los inversores y, por otro lado, también educación. Más educación para que las personas puedan adquirir estas habilidades que les permitan ser competitivos en esta economía que hoy ya es digital. La formación académica, ¿no? Fundamental. Silvina, los países de la región de Latinoamérica, ¿cuáles son los que lideran en términos de inversión en cuanto a inteligencia artificial y qué tipo de inversiones, de dónde vienen? Hay dos grandes bloques, Guillermo. Por supuesto, los países de más tamaño como México y como Brasil están liderando la inversión también porque hay una mayor afluencia de startups, de compañías innovadoras que están utilizando inteligencia artificial desde la base, que nacen exponenciales, es decir, que nacen con la posibilidad de crecer y desarrollarse diez veces más rápidas que las compañías normales. Y, por supuesto, Argentina que ha sido un semillero tradicionalmente de innovación desde la época del año 2000, donde las compañías se dividían entre .com y las compañías tradicionales de Urican Mortar. Y hay dos grandes tipos. Unos son los inversores que ponen su dinero personal, lo que se llaman los ángeles, que normalmente ponen el capital de base, el capital semilla. Y, por otro lado, también hay capital más de riesgo, lo que se llaman fondos de inversión o capital privado. Estas dos grandes áreas que muchas veces las consideran separadas, capital de riesgo, capital semilla y también fondos de inversión, son las que predominantemente están fondeando el desarrollo de inteligencia artificial en la región. ¿Dónde? Esas fotos que estamos mostrando, que estás hablando en una conferencia, ¿dónde es? Esto es en Bogotá, en la semana pasada, en el foro ADN Emprendedor, y que básicamente hablaba de qué es lo que se necesita para ser un emprendedor organizado por Everest, por el Grupo Semana, la parte de los foros de la revista Semana, y que es un encuentro muy tradicional que reúne a jóvenes, no tan jóvenes, apasionados como nosotras por la innovación y por la tecnología. Excelente, Silvina, gracias por compartirlo. Silvina Moschini, experta en tecnología. Gracias por tu visita, Silvina. Un abrazo. Vamos a la pausa.